Las personas de la tercera edad, integrantes del Centro Integral del Adulto Mayor, quienes participaron de los talleres de elaboración de calzados y carteras en cuero y repostería, destacaron por las ganas e ímpetu de salir adelante. Así lo dio a conocer la directora del CEPRO, Pedro Ranoceros Calderón, profesora Guida Galvez. Realmente un saludo muy especial, primer lugar a todos los televidentes de Canal 2. Hoy día 21 de diciembre estamos ya clausurando todo un año de trabajo. En especial este año hemos contado con el programa SIAM de la Municipalidad de Chincha. Realmente un agradecimiento muy especial por parte de ellas y a la municipalidad, porque la municipalidad es la gestora de este convenio con el CEPRO, Pedro Ranoceros Calderón. Ha financiado prácticamente todos los materiales de las personas. Han llevado dos cursos, elaboración de bufet y lo que es materiales en cuero. Hoy día estamos entregándole las constancias del Estado, pero ya la primera de semana de enero estamos entregando unos certificados oficiales del Ministerio de Educación por curso de capacitación que han llevado. ¿Y cómo notó la participación de las personas de la tercera edad en estas capacitaciones que han recibido aquí en el CEPRO? Realmente es un grupo muy motivador y contagia la energía a pesar de la edad que ellos tienen, pero sin embargo tiene más energía de muchas personas, de alumnos que han estado en la institución. Contagiante la energía que han puesto en estos cursos, han sido puntuales, responsables en el desarrollo de sus proyectos y hoy día lo hemos visto al presentar todo el trabajo que han culminado. Han aprendido mucho, muchos de ellas están con la idea de crear sus microempresas en sus casas. Yo les felicito realmente a los jóvenes de cuero y a las señoritas de pastelería. ¿Qué trabajos tienen ahora por parte del CEPRO ya en este año 2018? En el 2018 tenemos enero y febrero los cursos de capacitación, tenemos cursos de computación mañana y tarde, auxiliar remincial, tenemos lo que es pastelería también, helados de verano, tenemos confecciones de calzado de verano en cuero, cursos para niños gourmet tips, perdón. Entonces es una invitación, aprovecho la oportunidad para hacer la invitación extensiva a toda la comunidad de Chincha que desee en este verano, enero y febrero capacitarse, vengan a nuestra institución. Avenida Centenario 993, Balconcito Chincha.